¿Qué es la electroencefalografía? Vital ITS cuenta con los servicios en Neurología, Electroencefalograma, Estudio Polisotnográfico y Consulta por Neurología. ¿Qué es electroencefalografía? Es una prueba de diagnóstico que consiste en el registro de la actividad eléctrica cerebral en condiciones basales de reposo, en vigilia o sueño y durante diversas activaciones. Habitualmente hiperapnia y estimulación luminosa intermitente. Indicación y detección de epilepsia Encefalopatía inflamatoria Encefalopatía metabólica Encefalopatía tóxica Encefalopatía hipóxica Coma Diagnóstico de muerte encefálica Tumores cerebrales y otras lesiones ocupantes de espacio Demencia Enfermedades degenerativas del sistema nervioso central Enfermedad cerebrovascular Traumatismo clanoencefálico Cefalia Vértigo Trastornos psiquiátricos Entre otras Hijas buscan ante la EPSD Comparta la remisión de su padre a centro asistencial de mayor complejidad en otro departamento del país Comparta siempre les tiene una respuesta negativa a la cita Casey Juliette Socalagüip familiar de una persona de la tercera edad del municipio de Arauca Le exige a la EPSD que comparta la remisión de su padre a otro centro asistencial en el país para ser intervenido quirúrgicamente Mi papá es una persona de la tercera edad Él tiene ahorita un tumor cerebral en el cual él recibió ya la primera intervención quirúrgica en Bucaramanga Para esa intervención Tuvimos que poner una tutela A la EPSD Comparta Porque ella no quería hacerle la remisión a mi papá Mi papá necesitaba eso Porque él había presentado también Un accidente cerebrovascular Y eso se le desencadenó pues la trombosis Él este Ahorita en estos momentos Ha tenido tres recaídas En estos momentos se encuentra nuevamente en el hospital En el hospital le dicen que no pueden hacer nada Porque aquí no hay los equipos para neurocirugía Y él necesita que lo intervenga un especialista Los familiares siempre han solicitado la cita en la EPSD Comparta con el especialista Y la respuesta siempre ha sido negativa Hemos ido muchas veces a Comparta Y siempre nos salen con un tema diferente Que no hay citas para Arauca Para las personas con cualquier especialidad Que no hay citas Que no hay cupos Que dan hasta octubre Y nosotros ya estamos desesperados Porque mi papá en cualquier momento Pues lastimosamente puede morir Por esa necesidad médica Que él está ahorita pues Valga la redundancia necesitando Los familiares han entutelado A la EPSD Comparta Pero nunca han tenido alguna respuesta positiva Estuvimos en Comparta Ya hemos puesto tutela Incidente de desacato Ante el juzgado y todo Y sin embargo no ha salido La cita para mi papá Mi papá necesita esa cita Mi papá tiene un tumor cerebral Ahorita tiene una trombosis también Entonces es algo urgente Y no nos han dado solución Entonces estamos desesperados No sabemos ya a qué más recurrir Hasta la Defensoría del Pueblo Hemos ido Hemos ido a la Procuraduría Y sin embargo Ellos no han hecho Ni las instituciones han hecho Ni mucho menos Comparta Nos han solucionado ese problema Los familiares han hablado Con el gerente de la EPSD Comparta En Arauca Pero lo único que le dicen Es que no consiguen la cita Con el especialista En otro departamento Hemos hablado con el señor Mercado Maestre Y él dice que Que él está haciendo lo posible Sin embargo Se ha notado que Desde el 27 de mayo Aproximadamente Tenemos la autorización Para que él viaje Pero no sale la cita Y entonces no sabemos Si de verdad se está haciendo Lo que se debe hacer O nos están Tomando del pelo Porque realmente Pues como ellos No son familiares Pues no les interesa La salud de la persona Que a uno Si de verdad le interesa Las hijas de esta persona Ya no encuentran Qué hacer Para poder llevar a su padre Donde el especialista Que lo necesita No ha sido posible Estamos desesperados Porque mi papá Otra vez está en el hospital Está involucionando En vez de evolucionar Él va de para atrás Entonces cada vez Ya perdió más movilidad Ahora le está afectando Un ojo Entonces no sabemos Qué hacer Y por eso pedimos La ayuda de cualquier persona Que tenga los modos O que tenga la facilidad De que comparta Solución a este problema Para que mi papá Pueda ser atendido Porque está en juego La vida de una persona Y es una persona De la tercera edad De escasos recursos Entonces pedimos La ayuda de todos Para que nos colaboren Los familiares solicitaron Al gerente de la EPS Comparta Narauca Para que le asigne Lo más pronto posible Esta cita médica Con el especialista En otro departamento Del país De la edad de la EPS De la edad de la EPS De la edad de la EPS De la edad de la EPS